Oiga, silencio, un poquito de respeto. ¿Quiénes somos? Los títeres. ¿A qué vinimos? A marchar. ¿Qué no tenemos? Piernas. ¿Qué vamos a hacer hoy? La revolución. ¿Quién es mejor para tumbar un gobierno títeres? Los títeres. ¿Por qué no somos solo para niños? ¡No! ¡Que vivan los títeres! ¡Que vivan! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vuelta a la izquierda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Otra vuelta a la izquierda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Por qué no vamos a hacer una vuelta a la derecha ni por puta? ¡No! Aunque sabemos que hay un infiltrado y no sabemos quién es. ¡Muerte al marrano! ¡No! 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 ¡No!